Música Hola que dice que hace Volvemos en un nuevo capitulo de ESUS VIVAL 1.6 con Mari Rubio Hola Mari No, no Déjame, déjame Déjame, que te acaricie Déjame, que te acaricie Bueno, ya está Bueno chicos, pues vamos a continuar Pero deja de tirarme flecha Toma Sí, a no dar A no dar, claro, claro Será eso Eh, mira, padre, hijo Vienen a por mí ¡Ah! No, 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 que me pegan los bichos Que me comen las chinches Viene un creeper, viene un creeper Y a mí me has dejado con dos corazones, eh Y tú a mí con dos también Que no, hombre, que tengo más Yo tengo dos corazones Cuidado con el enano Cuidado con el enano A no va por ti Se ha pasado por delante de mí Míralo, mira De mí pasa Lo has visto Mira, mira Mira, te he pegado uno No, que me mata Cuidado creeper No, 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 no Uf, te salva la vida ¿Te salva la vida? Si le he dado yo ¿Qué dices? Si le he metido un flechazo al creeper Ya lo verás en mi capítulo ¿Cómo le he metido un flechazo y lo he matado? A ver Esto era Pues así Vale, aquí pongo esto Aquí pongo esto Bueno chicos, pues estáis viendo cómo voy a hacer la granja Bueno, la recolectora semi-automática de Netherward Y esto son Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete ¿Por qué nos ponemos siempre a construir cuando es de noche? No lo entiendo ¿Vamos a dormir? Deberíamos Es que siempre hacemos lo mismo Nos ponemos ahí a construir cuando es de noche Deberíamos de tener unas camas también en esta caseta Sí, te lo he dicho antes Espérate, me voy a matar a esta oveja que tengo looting Me queda uno Ahí hay otra Ahí hay otra Hoy De todas maneras hay lana aquí, eh Vale, entonces nada Entonces no la mato Creo que Que algo de... No es que haya... La cama está arriba Ya, ya, ya Voy a pillar ya la lana Durmamos Yo me voy a acostar en la cama de las vistas No, esa es la mía ¿Eh? ¿Se ha hecho de día? ¿Qué pasa? ¿Que si duerme uno se hace de día o qué? Pues eso parece Pues guay Vale, pues genial ¿No? Pues vale Perfecto Perfecto Perfecto, perfecto Bueno, pues chicos Como os he dicho Vamos a continuar aquí Y voy a hacer esto de aquí Por aquí, por aquí, por aquí Como aquí no hace falta hacer El temita de... De que la... La tierra esté mojadita Pues... Esto lo voy a acabar antes De lo que debería durar Entonces aquí voy a hacer Para ponerme aquí agua infinita ¿Vale? Creo que Vale, ahí está ¿Qué desorden? ¿Vario de...? Vale Vale, muy bien Esto hay que dejarlo hasta ahí Hasta esa distancia Entonces Ahí Vamos a poner Esto ¿Vale? Bueno, vale Vale Ese agua hay que cortarla Y la vamos a cortar ahora mismo ¿Vale? Ah, por cierto Que no te lo he contado Bueno, mira Te lo cuento en directo Cuéntame Me he comprado el Minecraft Para la Xbox ¿Te lo has comprado? Sí Bueno Se lo he comprado Con la disculpa De que es para mi sobrina Pero... Sí, sí Me lo he comprado Bien, bien Pero bueno No tendré mucho tiempo De jugarlo Pero bueno Ahí está Bueno Yo es que No soy partidario De jugar Minecraft Consola Porque la verdad Es que con un ratón Te manejas muchísimo mejor Que con un mando Ah, está muy bien pensado ¿Eh? Seré Te sorprendería Está muy bien pensado Para que tenga Mucha jugabilidad Sí Sí Bueno, pues habrá que verlo Está bien Está bien Gracias al Minecraft Me he ahorrado 40 euros ¿Cómo? Al tener Al tener el Minecraft Empecé A ver Eh, no, no, no No, no, no Ah Eh Le había prometido A mi sobrino Comprarle un videojuego Hoy Sí Y el videojuego Que él quería Pues valía 60 Y no sé qué euros Entonces Le he convencido Le he liado Le he comprado el Minecraft Sí Que ha valido 19 Y bueno Pues eso que me ha ahorrado Ah, pues mira Si te puedo ahorrar Algo mejor, ¿no? A ver Voy a echar un vistazo aquí A ver hasta dónde Llega el agua Aquí Antes Sí A ver One moment Vale Vale Voy a ver hasta dónde llega el agua Normalmente Aquí Joder Y me caigo Muy bien Vale A ver Corto ahí Vale Y el agua llega El agua llega más lejos ¿Vos lo he visto? Ahí también Aquí ya no Vale Pues así de largo lo voy a hacer Y largos Vale A ver Hasta aquí Perfecto Y estos son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vale Pues tengo que poner siete más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Se da ahí Vale Pues vamos a ponerlo A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Hasta aquí Creo que Mari me ha dado Que había muy pocas souls En ahí Me va a hacer falta Mucha más Todo lo que hemos traído Sí Pues voy a tener que ir al Nedra Por más Porque Bueno Tengo cuarenta y cuatro más Espero que es lo que hay O sea Que no hay más de Eh A ver Entonces en teoría El agua debería de llegar Y cortarse ahí Vale Estas corrientes de agua Lo que van a hacer Va a ser Recojada Anda mira Que puedo poner Otra línea más Pues muy bien Oye Así recogemos El triple O el cuádruple O el quíntuple Y voy a ver Porque sabéis que el agua se buguea de vez en cuando Así que voy a tapar aquí Voy a esperar a que se vaya el agua Vale Y vamos a activarlo Vale El agua se debería de cortar ahí Vale Se corta ahí perfectamente Muy bien Muy bien Entonces esto Lo vamos a quitar Y vamos a ir poniendo cobblestone en su lugar Vale Esto va aquí Vale Esto va por aquí Esto va por aquí Y esto va por aquí Vale Bien Y por aquí también Vale Vale Perfecto Vale Y ahora aquí tendremos que hacer pues la misma operación Pero de momento La operación esa la vamos a hacer en este lado Ya que no tengo más Más Soulstone Y vamos Que tengo yo 44 más Ah que tienes 44 más Pues Es que con 44 creo que no me da De todas formas Voy a ver Aquí me va a hacer falta Un repetidor por lo menos Me he quedado sin cobblestone Vamos a activar nuestro Generador de cobblestone Vale Vamos a activar esto por aquí Y mientras voy a echar un vistazo por aquí A ver Nada 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 Cobblestone Aquí hay cobblestone Tierra no me hace falta tanta Cobblestone sí Esto también Pues vale Vale Nuestro recolector aquí de Este Generador de cobblestone Vale Yo creo que con la cobblestone que llevo encima Es más que suficiente ¿No? Voy a esperar a que esto llegue al final Cuando llegue al final lo paro Vale Lo paramos ahí Ah bueno Lo voy a dejar funcionando mientras que María ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Pues Estoy preparando Bueno Construyendo ¿Construyendo? ¿Qué estás construyendo? Haciendo una segunda planta En la casa de De encantamientos Hola Hola Mari Hola 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 Nooo Me ha pegado Hola Ya no te quiero Ya no te quiero Ni falta que haces Ni falta que haces Y yo Que trabajito me cuesta Mira Ha estado aquí No se ha llevado ¿No me ha llevado a qué? Ah La soul slam Espérate Espérate Ahora la cojo ¡Eh! Penalti Estará esperando a que se la lleve yo Seguramente No, no, no Es que estoy aquí Terminando una cosita Vale Ahí está Uy Que lentitud ahí Chiquillo Me he quedado sin madera Pues yo no llevo encima Yo no llevo encima No lo debo Eh, chicos Se me ha olvidado Como siempre Algo Siempre se me olvida algo Y en este caso Ha sido el repetidor Y también me hace falta Una palanquita Así que voy a casa Voy a coger la palanquita Y el repetidor Yo creo que con un repetidor Sobra A ver Yo creo que con un repeater Repeater Aquí no es Es aquí Un repeater Super cookie Un botón No Quiero una palanca Aquí hay una palanquita Dale, girl Se me pone el inventario Lleno de Mierda Decoración Caña de azúcar Aquí decoración ¿Dónde va la lana? Aquí la lana va aquí Aquí hay lana Bien Y mock drops Metemos aquí esto Y en trigo Metemos esto Ahí está Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale Y ahora voy a por la soul song Que me ha dicho Mari Que tiene ahí Voy Mari Voy Bye bye Uy ¿Qué la has dejado por ahí en algún cofre o...? No, la traigo ahí encima Vale Pones aquí debajo Te la tiro Vaya manera de desaprovechar la salsa Dame Oye Te coro como me da la gana Y si tienes algún problema Te vas a dormir ahí al matorral ¿Vale? ¿A dónde? Al matorral ¿Pero cómo hay ahí al matorral? Hay al matorral Es para allá Vale, pues muchas gracias Toma, alumbra un poco Los chicos que es Y el polsaco que mete Uf Los chicos que es Dice Madre mía A ver Vale Ahí está Vale, esto lo pongo aquí Vale, muy bien Cariño Hora de dormir Ay, tengo una cama aquí Ah, sí A ver, acuérdate a ver si se hace de día ¿Estás acostado? Sí No, no se hace de día, ¿no? No Y como que antes se hizo de día Pues no sé Me voy a acostar Ya estoy acostado Esta noche duermo solo en casa Alas, ya está Por fin de día Por fin Llevo la cosecha Vale, pues voy a Vale Vale, esto eran Uno, dos, tres, cuatro Uno Uno, dos, tres, cuatro Vale, y a partir de ahí son siete y siete Vale, pues muy bien Pues Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis Y siete Voy a hacer una cosa No debería hacer ¿El qué, matarme? No ¿Eso quién dice que no debería? ¿Hola? ¿Pero lo divertido que es? Ah, sí, ¿no? Es muy divertido matarme, ¿no? Sí, claro que sí Oye ¿Por qué faltan dos diamantes? Porque los he cogido para reparar la pala Obviamente Eh, seré Una pala de diamante Uy, también es verdad También es verdad ¿En serio? ¿De verdad? Ven acá Es que como la quería encantar y todo No, no, no Ven acá para acá No, me merezco un porraso O sea Venga Llamarle noob y llamarle de todo, por favor O sea, se ha gastado En reparar una pala de diamante Sin encantar dos diamantes Y hacer una Poner uno Poner un Tomate Déjame Pa' matarle, tío Pa' matarlo Eh, me faltan tres de Soul Sun ¿Tienes más? No Pues te lo quitas de aquí de la mesa ¿Qué? ¿No? Cere, Cere Cere Pum He matado una araña que había dentro Esto te pasa por una lumbrada Están saliendo mobs aquí dentro Bueno, bueno, bueno Mira, esto borra lo del capítulo Porque el que te haya visto O el que te haya oído En serio Dice Pues los he cogido yo Pa' repararlo Además me lo decía como Sí, sí A mala leche No, a mala leche no, coño Quiero decir, pero así como ¿Qué pasa? Si los tengo que usar Los tendré que usar, ¿no? Bueno, sí La cabeza Básicamente A poder ser, ¿eh? El que me haya visto Reparándolo Habrá dicho ¡No! ¡No! ¡No lo repare! Ah, no, es que creo que lo repare En tu capítulo ¡What! ¡Cállate! No hubieras dicho nada Por favor, quiero ver un montón de comentarios Diciéndole noob a ser sano Por favor No Sí, por favor Y explicarle que una pala Que vale un diamante No es productivo Repararla por dos Por favor Explicárselo Y encima me dice Pues los uso yo Para reparar la pala A ver si no voy a poder usar diamantes Pues no No ¿Por qué no lo sabes usar? Ay, mamesita ¡Contra cata! Dale, mamesita Contra cata También es verdad Podría haberme hecho una pala En vez de repararla Pero bueno Se me ha ido la pinza Que se me va la pinza Que ustedes cuando jugáis tranquilos Sabéis hacer las cosas Pero cuando uno juega grabando Pues va a lo que va A lo rápido A lo intentar amenizar la cosa Lo antes posible Y yo me he visto en esa situación Y digo Lo reparo Voy a tomar por culo Porque yo soy pro Yo reparo las palas Yo no me hago una nueva Yo las reparo Y gasto el doble Total como mi diamante Y gasto el doble Porque me sobra el dinero El diamante Me sobra Como minea marina Claro Es que como la que minea es marina Pues me da igual Que hasta el diamante El lomo tienes No, 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 no Ojiillos Uniros Uniros todos Uniros todos Para decírselo Por favor Oye ¿Quieres dejar a la gente ya? No le hagáis caso, eh Dos diamantes Para reparar una pala Madre mía Madre mía Me hace falta cristal ¿Has puesto a cocinar Arena? No No fail De hecho no hay arena Tendrás que ir a por ella Que pereza, tío Que flojo que soy Que pereza ¿Tú por qué quieres jugar en survival? ¿Tú por qué quieres jugar en survival? ¿Tú? Es que me da pereza ahora buscar arena Hay veces que no me da pereza Pero ahora me da pereza Ale, venga Ya he cogido arena Qué nombre He ido por ¿Estás capaz de haberme Desplantado el bambú Para coger la arena? No, no, no Es que he ido He ido, cogió uno Y he dicho Ya tengo Y me he vuelto Vale, yo creo que Con lo que cojo de aquí Es suficiente Arena de desierto En un bioma de nieve Muy bien, muy bien Fuck it logic Fuck it logic Vale, pues ya está Mira, el otro día Me comentó uno en el vídeo De aquí de survival Y me dice Oh, te las dos de inglesillo Bueno, esta es la sorpresita Esta que tenía Mari Pero no me voy a meter dentro Para que no lo veáis ¿Vale? Vale Pues vamos Eh, me dice uno Uy, vas de inglesillo Diciendo cobblestone Y luego dices minicart Vamos a ver, Shulo ¿Quién está grabando? ¿Yo o no? Ah, pues yo en mi capítulo Hablo como me sale De los mismísimos ¿Vale? ¿O no, María? Eh Es tu capítulo Que ahora vaya a decir yo algo Y me Que nada, mujer Que nada Vale Epic fail ¿Qué ha pasado? Que me ha destruido el gas El portal Y no tengo mechero ¿Dónde estás? O sea, te has metido En el Nether A través del portal Que hay en Bien Pues ¿Sabes qué hago? Que me meto yo en este Y se vuelve a generar allí Supongo En teoría ¿Y por qué se ha generado En Mordor? Dime coordenadas Del Nether ¿Dónde estás? No puedo, no puedo No puedo Me está atacando un gas No me pidas que mire coordenadas En esto Vale, vale, vale No lo sé No lo sabía Que te estaba atacando el gas Estoy escuchando un gas Lo mismo es este, ¿no? Estoy en más 39 Más 10 Más 39 Más 39 Más 10 Vale, vaya ¿No llevas arco? Sí, lo estoy disparando Ya lo has matado, ¿no? Lo escucho a morir Creo que sí Vale, pues Más 39 Pero te has traído Venga 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 Que me viene la lava Eh, sí Llevo mechero Pero es que esto está lleno de lava por todos lados Más 39 Más 39 Más 39 Más 10 ¿Y qué altura? 76 Puf Sí que estás alto Vale, venga Más lava, por favor Vale, que me había venido A ver si te conseguía arena de esa No, sí Bueno, sí Me faltan 3 nada más ¿Qué altura me habías dicho? Perdón 76 Vale, ya estoy por aquí Eh, 76 Vale, esa que está aquí arriba, ¿no? En teoría ¿Me ves? Estoy haciendo una torre de Eh, ¿de qué? De N-D-Rack Pues no A ver, 76 La altura, ¿no? Vale Vale, pues yo ya estoy en la altura 73 Vale, aquí estoy Vale, ya estoy aquí Te... Te enciendo el portal Por favor Pero es que ahora yo no sé dónde nos va a llevar este portal Ya está encendido Venga, vamos Porque yo he entrado por el otro y habrá generado otro Y este... Ahora no sé dónde nos va a dejar En casa Vale, en casa Perfecto Anda Que tengo aquí yo a salvarte Bueno, pues ya nos hemos pasado el tiempo, ¿eh? Chico, pues... Intentaré terminar esto Eh... Cari, ¿tú has dejado o activado el generador de cobblestone? No Yo no lo he tocado Antes que viniste tú a decir... Yo lo pico, yo lo pico No te pico Antes que dijiste tú Pues activemos el generador de cobblestone Porque dijiste que necesitabas Ah, sí, dije Lo voy a dejar activado mejor Sí, sí, sí Bueno, chicos Pues mientras que nosotros recolectamos toda esta piedra que se ha quedado aquí Esto lo voy a apagar Porque esto se ha quedado encendido Eh... Pues nada Nos vemos en el próximo capítulo de Survival Si os ha gustado el like, favorito, comentáis Y nos vemos en el canal de Marirubi En el canalillo, ¿no? Como digo, ¿no? Venga Hasta luego ¡No! Deja de pegarme Me maltrata Y yo sé Me maltrata Decirle algo Decirle algo que no para de maltratarme Venga, hasta luego Sí, sí Decirle, decirle ¡No! Y el diamante es para repararlo Venga, ahora me lo va a estar recordando toda la vida Venga Hasta luego Voy a hacer un remis Voy a hacer un remis con esa parte Hasta luego Chao No, déjalo Chao, chao